La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que si estás por ser mamá o papá, además de la licencia, tenés derecho al subsidio para cuidados del recién nacido cubierto por el BPS. Desde la finalización de la licencia maternal hasta los 4 o 6 meses de edad del hijo progresivamente. Conocé más en impo.com.uy barra recién nacido. Importa que lo sepas. Impo, centro de información oficial.